En la guerra de Malvinas Yo tenía la jerarquía de teniente Y estaba volando mi segundo año Con otros compañeros Volando Dagger El Mirage M5 Cuando tuvimos que desplegar los escuadrones de combate Yo desplegué como numeral De una escuadrilla en Dagger Las hostilidades Digamos propiamente dicho La apertura de fuego Las primeras bombas, los primeros cañonazos Vinieron por parte de los británicos En la madrugada del primero de mayo Con la respuesta argentina A ese ataque En el momento que estamos viendo La flota de mar Pensar atacar una fragata misilística De última generación En medio del agua Era una cosa medio de loco ¿Cómo hacerlo? A gran altura, a gran distancia O pasar por arriba O con cohetes O con varios aviones ¿Cómo coordinar? Bueno, y nos tocó a nosotros O sea, ese primero de mayo Estuvimos de alerta Y era la primera vez Que se atacaban Buques misilísticos Había buques que estaban bombardeando Y hostigando Durante el día Las instalaciones de Puerto Argentino Y el aeropuerto Que tenía ocupada la fuerza aérea Y había unidades de ejército Y de armada también Nosotros vamos en altura Porque el Mirage consume Mucho menos combustible A gran altura Y luego hacemos un descenso Muy pronunciado Y ahí posiblemente Algunos nos pierden Otros buques británicos Seguramente nos veían Llegamos al estrecho de San Carlos Ya arrasante En vuelo muy bajo Muy bajito Lo más bajo que se te pueda ocurrir Que puede ir un avión Bueno, ahí vamos Los tres aviones alineados Cuando estamos así en línea Vos tenés que cuidarte De no tocar el agua Porque ahí Se te termina la actividad Y a la derecha Tenés la playa Así que nos llevamos moviendo Dibujando un poco la playa Las rocas Y bien arrasante Cuando llegamos al lugar del Blanco Que era la Bahía de Anunciación No estaban ahí los buques Y ya llegábamos Con el combustible Que teníamos que estar Ya ascendiendo Y regresando de vuelta A San Julián No hablamos nada Teníamos ya todo estudiado Eran solamente señas Estábamos muy a la vista A pocos metros uno del otro Entonces el jefe de escuadrilla Dimeglio dijo Dos minutos más En esos dos minutos Que a esa velocidad Son como 18 millas Más de 30 kilómetros Alcanzamos a ver Los buques Tomé altura Calculo unos 3000 pies Bajé la nariz Así con una actitud Muy brusca Y ahí sí Ya lo tenía en la mira Ya estaba en distancia De cañones Tiré con cañones De 30 milímetros Prácticamente Cuando teníamos la nariz Casi tocando las antenas Era el momento De disparar las bombas Así que eso hice Y por supuesto Toda esa maniobra Sobre todo Cuando bajé la nariz Me tiraron Con todo O sea Todo el armamento Que se te pueda ocurrir Que tenían en la fragata Este Era como Como un túnel El escuadrón Tuvo muchas bajas Yo perdí Mis tres compañeros Con los cuales Hice todos los cursos Éramos cuatro Que ahí estábamos Volando Dagger Este Juan Bernard Pedro Beán Y Ricardo Volponi Este Cayeron El 21 23 Y 29 De mayo Cuando cayeron Lo derribaron Yo guardo Un recuerdo Muy positivo Tengo Para mí Un testimonio De por vida Como todos los países Todas las personas Tenemos nuestras cosas Buenas Regulares Y malas Y yo creo que hay Tanta actitud Positiva Buena Tanto patriotismo Tanto Que parece muy lejano Pero eran todos Personas Normales Que les gustaba Cumplir con su trabajo Profesionales Con su familia Y Dieron todo lo que podían Creo que Lo hicimos bastante bien Con los medios Que teníamos Así que Yo es el orgullo Que tengo Es haber compartido Mi vida Esos días Con esa gente Sí ¡Mehit! Sí Gracias por ver el video.